Sombrero de sabor A esa pelada yo le regalaré Para su santo sombrero de sabor Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo en la corón A esa pelada yo le regalaré Para su santo sombrero de sabor Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo en la corón Si la trajera me pide a su mamá Con el soltero yo le saltaré Oiga señora, le contestaré Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? ¡Oí! Luego sin vergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija, doña esta, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón ¡Oí! Luego sin vergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija, doña esta, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón ¡Oí! A esa pelada yo le regalaré Para su santo sombrero de sabor Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo en la corón Con canciones no señora Con este corazón ¡Oí! Luego sin vergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija, doña esta, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con canciones no señora Con este corazón